¿Qué es el catálogo? El catálogo es una herramienta de comercialización que hemos implementado online. Para poder acceder al catálogo es fundamental estar inscriptos dentro del registro de unidades de la economía social. Para eso se pueden acercar a las áreas de economía social de los municipios o a la dirección. Y a través de una inscripción, completando la ficha de datos sobre cuestiones técnicas y sociales, pasan a una instancia de fotografía. Que eso también lo hacemos nosotros, que eso es lo importante, que recorremos toda la provincia. Y se categoriza además el producto. Entonces una vez que las fotos están ya digitalizadas, se suben al catálogo. Así es, casi 600.000, son 565.000 pesos. Hemos, en realidad, todo el equipo con el trabajo que realizan en economía social, dentro de lo que es el área de desarrollo del ministerio. Acompañando a todas estas personas, familias en algunos casos, para llevar adelante los proyectos que nos traen. Para guiarlos, para perfeccionarlos, para ayudarlos. Que finaliza, por supuesto, con la entrega efectiva del subsidio. Que en algunos casos son para comprar hornos industriales, en otros casos maquinarias, en otros casos impresoras láser. Depende lo que nos traen. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Tenemos toda la parte de lo que ha significado las exposiciones de nuestros artesanos en la rural de Buenos Aires. Creo que estamos trascendiendo a la provincia y sobre todo a través de nuestro catálogo provincial. Lo que más hacemos también es ayudarlos a tener puestos de venta. Ayudarlos con toda la comunicación que hacemos para que ellos puedan realmente recoger lo que trabajan, transformarlo en ingreso y de esa manera reproducirlo. Y creo que es la mejor manera de ayudar a la gente en cuanto a la dignidad del trabajo, que los dignifica. Y no a un asistencialismo sin tener detrás de esto una voluntad tan, pero tan valiosa de trabajo. Pero entre el año pasado y este, la verdad que hemos dado muchísimos, muchísimos subsidios. Después tenemos la vuelta, el agradecimiento, lo que nos cuentan. ¿Cómo los ayudamos en cuanto a este granito de arena? Si lo podemos llamar, pero en realidad para ellos es importantísimo. Son emprendimientos familiares y sobre todo como la historia de una persona que nos contaba que había quedado desocupada, que es carpintero y que realmente a través del subsidio va a poder comprar herramientas y elementos para poder recomenzar su fuente laboral como autónomo. Así que creo que, bueno, en todos los casos es importantísimo este tipo de subsidios que damos a través de economía.